Disminuir la inflación y avanzar en la desdolarización de la economía son dos de los principales objetivos que se trazó el directorio del Banco Central para este periodo de gobierno. Su presidente, Diego Lavat, ha dicho que es momento de empezar a pensar en un sistema financiero más moderno y accesible. Y justamente vamos a hablar de ello con Diego Lavat. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Buen día. Diego, ¿cómo se hace un sistema financiero más moderno y accesible? Y en el medio de esta pandemia. Y en el medio de esta pandemia. Nosotros asumimos en marzo y de alguna manera nos encontramos con ese dilema de pensar en el muy corto plazo, porque enseguida nos encontramos con el COVID, con la emergencia sanitaria, pero uno no tiene que dejar de pensar en el largo plazo. Y bueno, Uruguay tiene un montón de atrasos en lo que refiere al sistema financiero, al sistema de pagos, con lo cual tratamos de, aún en medio de la pandemia, mantener esa agenda e ir dando pasos hacia un sistema que sea mucho más moderno, que use mucho más la tecnología, que deje que entren nuevos jugadores al sistema. ¿Qué jugadores? Y que, por ejemplo, lo que se llama la vintage. O sea, hay como dos agendas. Se necesita que los actuales jugadores del sistema financiero, bancos, otras empresas, incorporen mucha tecnología, pero además tiene que haber un terreno de juego para que puedan entrar otros jugadores, como está pasando en el mundo. Y hace años, ¿no? Claro, y hace ya tiempo. O sea, hace quizás 5 o 6 años que en otros países se puede pagar con el teléfono, por ejemplo. Por ejemplo. Cuando uno mira, hay algunos estudios comparativos, por ejemplo, con la región, y marcamos bastante mal. Entonces, hay mucho para desarrollar y ahí hay que poner una agenda. Obviamente, no es la idea obligar al sector privado a que vaya para un determinado lado, sino justamente tener un terreno de juego nivelado para que los actores puedan jugar y desarrollarse y mejorar. Y ahí, ¿cómo articula el Banco Central? Porque en realidad ahí los intereses son muy grandes, por motivos millonarios y por porciones de mercado, y muchas veces los actores que ya están complican un poco el panorama para que otros actores puedan ingresar al juego. Pienso también en los métodos de pago electrónico, que les costó un montón entrar a ser un actor en el escenario. Yo digo que ahí hay que cuidar mucho los equilibrios, porque el sistema financiero está basado en la confianza. Es bien importante cuidar la estabilidad, porque ahí están los ahorros de todos los uruguayos y en cada país del mundo los ahorros de los ciudadanos del mundo. Ahora, esa estabilidad no es incompatible con modernización y con tener medios de pago. Entonces, bueno, ahí uno tiene que, con los adecuados equilibrios, buscar nivelar el juego para que no haya barreras de entrada, para que justamente la tecnología pueda ir cambiando. ¿Y se está logrando? Yo digo que sí. Sí, nosotros hemos dado los primeros pasos, pero la idea es avanzar con esto. Tenemos una agenda a medio redactar, pero de hecho ya hemos ido dando pasos, tratando de incorporar algunas cosas. Por ejemplo, estamos en camino de que en breve se incorpore lo que se llama la transferencia inmediata, que es que uno pueda hacer de un teléfono a otro, en tres segundos, pasarle plata o recibir plata. Eso en casi toda América Latina existe, en Uruguay todavía no. Bueno, ese tipo de cosas ya están en agenda, ya están en camino y se van a ver en breve. Arrancaste hablando de la agenda de mediano y largo plazo que se habían trazado a partir del primero de marzo, pero que tuvieron que implementar una agenda de corto plazo a partir de que llegó la pandemia. Ahí, ¿cuáles fueron las prioridades en las que se tuvieron que volcar desde el Banco Central? Y bueno, a ver, Uruguay tiene una inflación alta, que está además fuera del rango, entonces, está claro, y así venía desde el programa de gobierno, un foco en la inflación con independencia del Banco Central. La pandemia nos obligó a, bueno, a recalcular algo y tuvimos que darle prioridad a decir, bueno, lo que tiene que haber es liquidez, o sea, acá la economía en el medio de la emergencia sanitaria lo que precisa es crédito, y el Banco Central lo que hizo fue varias medidas, algunas regulatorias, inyectar liquidez de tal manera que el crédito fluyera. Para nosotros era lo más importante, a cinco meses de iniciar la pandemia, la evaluación que hacemos desde el Banco Central es buena, el crédito fluyó, yo digo que razonablemente, a veces uno puede encontrar casos, diga, no, no me dieron el crédito, no me renovaron, pero en términos generales el crédito fluyó, con lo cual la evaluación nuestra es buena. Como dije, eso es el corto plazo, hay que sostener la actividad durante la pandemia. Eso es importante para que no se rompiera la cadena de pagos. Claro, exactamente. Yo creo que hoy el país ya está en otro estadio, ha logrado pasar esta etapa, no nos podemos olvidar del largo plazo, y ahí es donde yo digo, bueno, Uruguay tiene que ir a una inflación mucho más baja, y ahí un Banco Central concentrándose en el objetivo de bajar la inflación, con una política monetaria apuntando a eso. Bien. Hablaste, hace un rato estamos hablando de cambios, ¿en qué quedó lo del IPESO? El IPESO fue un proyecto que se hizo hace dos o tres años, yo digo que fue razonablemente exitoso, tuvo buenos resultados, fue un proyecto piloto, se operó con unas pocas personas, ahora lo que habría que pensar es en expandirlo, nosotros tenemos en estudio eso, por ahora no tenemos ninguna definición. Bien, pero bueno, pero puede... Puede llegar a pasar, todavía tampoco, ni que sí ni que no. Pero para la gente que de repente no maneja tanto estos conceptos, se dice, bueno, pero ¿y eso qué me puede cambiar? No, eso era una moneda que uno la podía acumular adentro de un celular o en algún dispositivo. Eso es algo que los países... Uruguay fue bastante pionero en eso, es una experiencia que no se ha dado en muchas partes del mundo, y está bastante en estudio. ¿Como un Bitcoin, digamos? Es una moneda electrónica emitida por el Estado. Claro. Uruguay tiene experiencia, Suecia ha intentado hacer alguna cosa, pero no hay muchos países en el mundo y está discutido si tiene sentido que en el mundo de hoy el Estado se meta a hacer eso y tiene sus pros y sus contras. Nosotros tenemos un grupo de trabajo, en eso estamos mirando y vamos a... Porque ya no es hacer un piloto, sino expandirlo. Pero hay una... ¿Está circulando esa moneda electrónica? No, no, no. El piloto se hizo en el 2017-18 y terminó. Y terminó. Bien. Y no hay proyecto, entonces, por ahora, de que esto se retome, por lo menos a corto tiempo. Por lo menos no en corto tiempo. Bien. Sobre el tema de la inflación, de la desdolarización, ahí salió. Y más allá del tema puntual de la pandemia, ¿cómo son las medidas que se van a ir tomando para llegar? Nosotros lo que hicimos, lo que pudimos hacer durante la pandemia fue tratar de, yo digo, crear un poco el marco de la política monetaria que después va a tener que actuar. Tratamos de empezar a darle más transparencia, mejorar los comunicados. En vez de reunirnos cada tres meses, nos reunimos cada un mes y medio. Es decir, estar más arriba del tema, ahora que uno empieza a ver la salida, que la actividad empieza a retomarse, bueno, la política monetaria va a empezar a jugar un rol y en eso estamos. Es decir, ya anunciamos el inicio del camino. El Banco Central lo que hacía hasta ahora era controlar la cantidad de dinero. Nosotros ahora estamos cambiando el instrumento, vamos a empezar a controlar la tasa de interés. En ese proceso estamos. Todavía no hemos hecho anuncios concretos de los niveles de tasa y eso, pero ya en breve los vamos a ir viendo. ¿Qué tan sólido encontró el sistema financiero uruguayo en la llegada de la pandemia? El sistema uruguayo está bien sólido, con instituciones absolutamente muy bien capitalizadas, con muy buena liquidez. Justamente ahí el desafío, ¿no? Uruguay, post-crisis 2002, hizo un muy buen trabajo en darle solidez al sistema y hoy tenemos un sistema bien sólido. Quizás la materia pendiente es decir, bueno, el sistema se tiene que desarrollar, ser más eficiente, ser más accesible. Esa es por eso la agenda. De vuelta con los equilibrios, sin perder la solidez y la estabilidad. Pero en cuanto a innovaciones, digamos, ¿qué podríamos esperar en los próximos años? Innovaciones que quizás para los que están en otros países no les suene tan innovador, pero acá en Uruguay que no existan, digamos. Bueno, yo digo, lo primero en la agenda es el sistema de pagos que requiere que uno pueda pagar, como decía, en forma más accesible. Pero después uno podría esperar que la tecnología ayude en muchísimas cosas. Desde los bancos y otras empresas de créditos tienen ciertos sistemas para dar crédito, para elegir a quién darle y a quién no. Por ejemplo, eso es que con tecnología se puede... Son peligrosos igual esos sistemas, ¿no? Muchas veces discriminan a personas por el barrio donde viven, por la educación que tienen. Está bien, está bien. Ya hay ejemplos en el mundo de qué ha pasado. Está bien y a veces hasta... Sí, con cosas que uno como sociedad a veces tiene que regular. Es cierto eso, pero eso no nos tiene que hacerme tenerle miedo a la tecnología. No, sin duda. Por algún caso que uno encuentra que sea mal. Claro, hay que hacerlo bien y son cosas que la tecnología puede ayudar muchísimo en eso, en el control de la prevención del lavado de dinero, en la ciberseguridad. O sea, hay un montón de aspectos que la tecnología tiene para ayudar al sistema financiero. Ahora, para desdolarizar, que es uno de los objetivos, ¿no? Es una cosa que se repite de hace mucho tiempo. ¿Cómo se logra? Porque hay un tema de confianza y histórico ya a esta altura, ¿no? Sí. Yo lo que digo, bueno, tenemos que preguntarnos para qué queremos desdolarizar. ¿Para qué queremos? A ver, los uruguayos tenemos que confiar en nuestra moneda, es la moneda que emite el Estado uruguayo. Y eso, entre otras cosas, termina dando, y eso está muy estudiado en el largo plazo, mucha mayor estabilidad financiera. Porque, a ver, hoy tenemos casos, y ha pasado, empresas que, por ejemplo, venden en pesos, pero se terminan endeudando en dólares. Eso le da cierta fragilidad. Entonces, avanzar hacia la desdolarización es una cosa buena para el país. De vuelta, es un camino de largo aliento. Después del 2002, y en los primeros años después del 2002, se hicieron varios esfuerzos en la regulación del sistema financiero, se creó la UI. Hubo pasos que se fueron dando. ¿Es un camino largo? Yo lo que... Seguramente se fueron haciendo muchas cosas. Yo lo que un poco he querido es retomar el tema, no olvidarnos, porque es un camino que hay que seguir recorriendo paso a paso. Pero, ¿cuáles son los instrumentos que se pueden aplicar en ese caso para seguir avanzando en ese camino? Yo digo que... Bueno, hay un punto central, que es que mientras la inflación no esté en niveles razonables, es difícil que la gente confíe en el peso uruguayo con inflaciones del 10%. ¿Cuánto sería una inflación razonable? Bueno, yo digo, hoy, para poner un número, pero hoy con la inflación que tenemos estamos entre el 13% de países con más inflación. Si llegáramos a cumplir el rango, que hoy el rango está entre 3 y 7, si llegáramos a 7, estaríamos entre el 20% peor. O sea, aún cumpliendo estaríamos mal. O sea, que de ahí deduzcan, no me quiero adelantar en anuncios que todavía no vamos a hacer, pero sí, tiene que estar mucho más bajo. Pero los anuncios que todavía no han hecho podrían implicar un cambio del rango meta que está establecido hoy. Yo lo he dicho y, a ver, la inflación no es una cosa que se baje en dos meses, pero sí es importante dar la señal de que nosotros queremos que en el mediano y largo plazo la inflación esté mucho más abajo. En ese sentido, van a estar en el mismo dilema que estaban las autoridades anteriores cuando fijaban un rango meta y estaban un poco por fuera. O sea, si ustedes actualizan esas cifras, también en los primeros años se va a estar por fuera de ese rango, marcando la aspiración, aunque no cumpliéndola, o lo van a ir modificando paulatinamente para poder alcanzar ese rango. Nosotros lo que anunciamos es un rango, un objetivo para 24 meses y lo que pretendemos es cumplir. Es decir, dentro de 24 meses estar dentro del rango que nosotros anunciamos. Hoy el rango está entre 3 y 7, o sea que nuestro último anuncio, nuestro último compromiso fue decir, dentro de 24 meses nosotros vamos a estar entre 3 y 7. Y lo que hacemos es proyectar la política monetaria para que eso suceda y llevar la inflación hacia la gente. ¿Y cómo le puede impactar a la gente ese perfilado de la política monetaria? Bueno, yo creo que bien, ¿no? O sea, a ver, todos sabemos que la inflación, entre otras cosas, si a alguien perjudica, es a quienes, a todas las personas que tengan ingresos fijos. Entonces, en la medida que el país empiece a recorrer un camino de descenso de la inflación, eso va a terminar mejorando la calidad de vida de la gente. Pero ese camino, recorrer ese camino, ¿qué implica para todos nosotros? No, no. Simplemente ir corrigiendo y, bueno, y tener cada vez una inflación menor. Ahora, no solo hay que llegar, sino que hay que mantenerla, ¿no? Es decir, para que esa confianza se genere en el peso, es decir, necesita que la inflación baje y se mantenga un tiempo que no sé en cuánto estiman, pero tienen que ser años, me parece. No, no, seguramente. Por eso yo decía, es un camino de largo aliento, no es que nadie está pensando que de acá a dos, tres años solo manejemos el peso, pero sí hay que ir reconstruyendo esa confianza sobre el peso. Es un camino largo y, como tú decís, seguramente no es solo llegar a la inflación baja, sino que además se sostenga y que la gente lo crea. Durante el periodo anterior también se discutió mucho a propósito del impacto que tenía el aumento del salario sobre la inflación. Ahora parecería que vamos a un escenario donde los salarios por lo menos en términos reales no van a crecer, probablemente en muchos casos se reduzcan. ¿Eso va a aliviar un poco la presión inflacionaria? Bueno, hay un cierto alivio que es lo que seguramente se va a ver en los próximos meses donde la inflación va a caer un poquito, que buena parte de la razón está en la caída de la actividad en salarios que están más lentos, es decir, la actividad ha empezado a recuperarse pero todavía estamos abajo del inicio de la pandemia. Entonces, todo eso es la mala, digamos, por el mal camino pero bueno, eso ayuda a la inflación. La cuestión es que una vez que la inflación empiece a tomar ese camino lo empecemos a recorrer y sea un camino consistente, ya no coyuntural sino estructural. Hablaste de la necesidad de tener más independencia, ¿a qué te referís? Sí, bueno, a veces hay, esto capaz que es complejo de explicar pero de alguna manera los bancos centrales en la medida que tienen independencia se les cree más porque que de verdad van a atacar a la inflación y no van a tener otros intereses o condicionamientos de otros sectores del gobierno. Es importante y en el mundo está muy bien valorado y hay índices que miden que los bancos centrales tengan independencia para que actúen en defensa de la moneda. Nosotros en lo que hemos actuado hoy es decir, bueno, ¿cómo sustituimos? Hoy el banco central tiene cierta independencia pero no total. Bueno, ¿cómo la sustituimos? Con muy buena consistencia de política. Es decir, para que la política monetaria funcione tiene que ser muy consistente con la fiscal con la política de ingresos que hablábamos recién. Es decir, tiene que ser todo consistente y eso de alguna manera por ahora sustituye la independencia pero el país debería recorrer un camino de pensar en una mayor independencia del banco central independiente hasta a veces del ciclo político. El presidente anterior del banco central Vergara hizo contra todos equipos académicos para hacer unos libros de historia del banco central de los 100 años, ¿no? Sí. 100 años del banco central y entre esos equipos estaban prácticamente la crema innata de los investigadores sociales uruguayos, había muy reconocidos economistas, estaba Gabriel Odón, estaba el politólogo Adolfo Garcés, una cantidad de gente. Los libros nunca se publicaron. ¿Se piensan publicar? ¿Están pagados? ¿Están ahí? Esos están pagados, los libros están colgados en la página web. Medio escondidos, estaban medio escondidos, no sé si ahora están más a la vista. Es un tema que seguramente miremos en las próximas semanas. ¿Lo van a estudiar? Los tenemos bajo estudio. Pero el director de la OPP, Isaac Alfi, se había quejado en algunos casos de las publicaciones escritas que se hacían. Yo soy de los que creo que cuando hay trabajos y trabajos de buenos académicos, lo más razonable es que eso tengan la mayor difusión posible con las opiniones que tengan. Bueno, en ese camino estamos, no hemos tomado una decisión, pero bueno, está el tema arriba de la mesa. Bien. La pregunta de todos, a fin de año, ¿el dólar quedan 44? No tenemos, esto lo he reiterado más de una vez, no tenemos objetivos de tipo de cambio. Pero las últimas encuestas han dado más o menos que quedan 44. Está bien, eso es lo que dan las encuestas. El Banco Central no tiene un objetivo de tipo de cambio. O sea, flota el tipo de cambio, eventualmente, cada tanto el banco tiene que intervenir en el mercado cuando el mercado está flojo de alguno de los lados o hay más oferta o menos oferta. Lo que no fijamos, no tenemos un objetivo, no queremos llevar el tipo de cambio a un determinado lugar. Eso está claro. Pero hoy estamos competitivos en la región con esta cotización. Hoy hemos mejorado la competitividad con el mundo, hemos perdido competitividad con la región, eso en los últimos meses. Eso preocupa mucho a los exportadores que se reunieron ayer con la calle Pobre. lo mira y justamente se preocupa justamente en sus intervenciones de que no se vaya de los fundamentos, pero de vuelta, sin tener un objetivo porque ahí entraríamos en la... En la falta de independencia que decías recién. No, no, y tener dos objetivos. Cuando uno quiere controlar dos cosas a la vez con un solo instrumento, puede determinar que no controla ninguno de los dos. Eso fue lo que se hizo hasta ahora. Yo entiendo que por lo menos no estaban claros los objetivos, por eso yo he insistido, el objetivo central del Banco Central, valga la redundancia, es la inflación y no otro. Diego, Levat, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando sobre la educación, el presupuesto...